El día de hoy te voy a enseñar por medio de una clase como hacer una Saibol o bola de energía en español. No es tan fácil como dicen que simplemente hay que juntar nuestras manos y ya con eso se genera la Saibol. Hay varios pasos importantes que seguramente no están tomando en cuenta y que son claves para la realización de esta bola de energía. Y te voy a sorprender lo que te voy a decir. Sin más te voy a enseñar a continuación los pasos que tienes que hacer. Pon mucha atención y si puedes también anótalos. Lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es hacer un ejercicio donde paralicen sus manos. Paralicen sus manos porque lo que no permite que salga la energía es que no tenemos nuestras manos bien fijadas. Tienen que paralizar sus manos y su cuerpo completo porque lo que no permite que fluya, que salga la energía es que es que nuestras manos pues están normalizadas, no? Están pues en una en una posición energética que no no puede no puede salir la energía. Es decir que para que salga la energía porque la energía de la que hay adentro de nuestro cuerpo y de nuestras manos está estancada. por eso tienen que paralizar sus manos para que se creen pues campos magnéticos entre sus manos, que se creen portales magnéticos entre sus dos manos porque sus dos manos así juntas van a ser pues ese transmisor, ese portal hacia donde se van a poder crear la bola de energía que al final va a ser en el centro de nuestras manos. Entonces es bien sabido que si tú juntas las dos manos así, estas dos manos son dos portales. Aquí tenemos el portal número uno y aquí tenemos el portal número dos, pero esa energía no puede salir porque está estancada, porque está en movimiento fluyendo para uno, para otro lado y no puede salir. Tenemos que paralizar nuestras manos para que la energía pueda empezar a salir, que no haya movimiento en nuestras manos, que no se mueva nada porque cuando tú haces la cibala e intentas hacer así, se te mueven mucho las manos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que paralizar nuestras manos. Y el siguiente paso va a tener, vamos a tener que hacer un sonido especial, un sonido para aumentar la vibración y que también de esta manera fluya un poco más la energía pueda salir. Entonces, a continuación les voy a decir cómo hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo, les voy a dar una demostración. Paralizan sus manos, tómense su tiempo, el tiempo que se tengan que tomar para que paralicen sus manos y no las muevan, no las muevan, no las muevan. Si ustedes paralizan sus manos van a notar un cambio diferente de cómo empieza a salir una energía de las palmas de sus manos, pero tienen que estar bien paralizados sus brazos y sus manos, bien paralizados y yo ya estoy, ahorita estoy sintiendo cómo me está saliendo la energía. Después de eso vamos a respirar, respiramos sin que se muevan nuestras manos. respiramos y empezamos a hacer un sonido, un sonido para elevar nuestra frecuencia vibratoria. a un 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 Gracias por ver el video.